Estas imágenes son evidencia de los trabajos de ampliación de la vía de lastre ubicada entre las comunidades de Santa Teresa y La Hermosa, ambas en el cantón de Pérez Celedón. También el CONAVI construirá en este mismo tramo de la Ruta Nacional 326 pasos de alcantarilla y colocará una estructura de pavimento. Las labores que se realizan en este tramo de 11 kilómetros y medio iniciarán con excavaciones para conformar los espaldones y cunetas. Se colocarán los pasos de alcantarilla para un mejor manejo de las aguas. En la ampliación de la vía se colocará material granular, encima una estructura de pavimento y un sello de preservación con emulsión asfáltica y material desecado. Esto evitará que haya material suelto que afecte la comodidad de los usuarios. Estos trabajos de mejora que realiza el CONAVI se hacen en horario diurno, de 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y con un paso regulado con la debida señalización. La inversión en este tramo de la Ruta Nacional 326 es de 760 millones de colones y se espera que las obras concluyan a finales de agosto. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI agradece a los usuarios prestar atención a la señalización de tránsito y mantener bajas velocidades al circular por este sitio.